suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú entra rafinha costado al derecho del campo se mueve cubar si la pone rafinha robert go del barça lewandowski que centro espectacular preciso al corazón del área de rafinha y lewandowski no perdona pone la cabeza y sentencia si verá el pichichi aquí está así es el polaco robert robert lewandowski siete minutos deportivo la becero arsa uno qué maravilla de centro que maravilla he dicho cuando ha salido y el remate de lewandowski como gira hasta con el hombro no parece le da lo preciso salió lesionado el minuto 4 reemplazó a ligar sí rafinha entonces fue por la izquierda ahora cubarcí se adelanta la lleva siempre sobrio cubarcí como un veterano como un viejo la juega ahí por abajo para forbi en casa 2 intenta la derecha y va para pedri la busca la min la min que quiere manu sánchez que justo interrumpe le queda la pelota estoy con la pie de vicente la tiene el colorado y va vicente por el lado de balde el colorado va el colorado ataca carlos para adentro le va a pegar vicente con zurda no se animó la tiene que descargar a la derecha se viene tenalia la pone tenalia rebota en balde le queda el argentino otra vez la bajan a huelten aglia pero se la quita arie garcía y sale muy bien y para escapa rafinha que buena y ahora tres contra dos puede ser el segundo se viene rafinha puede ser el segundo vaya al área y hágalo ahí está le mandó que lo grito gol gol del barça que velocidad que precisión que contragolpe que bien lo manejó rafinha que arrancó en su campo la había recuperado pedre y rafinha abrió las piernas para dejar en el camino un hombre del deportivo a la vez llevársela por ese carril izquierdo y espera en el momento preciso para decir a levandowski tomaya celo está habilitado levandowski creo que por abcar la empuja el polaco al gol 22 minutos le van goals que otra vez al abecero arsados quiero sacar la bola el barça rafinha centrando el remate levandowski gol la peinó levandowski cerca del palo derecho rafinha que la cuelga para el pichichi para el polaco para robert levandowski que marca para el barça minutos siete de juego de la primera parte en mendizos roza a la vez cero barça uno robert 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 levandowski juega pau cubase semicírculo central parte correspondiente a terreno de juego del barça y está en la divisoria por la parte derecha para héctor for el hombre que juega en lugar de jil kunté el balón que va a llegar para marcas adola quería meter por la parte derecha esférico para pedri ahí está luchando y amal se la lleva manu sánchez la deja para revak ante revak el argelino que la mete con el pie derecho para calos vicente el público aplaude a esta calos vicente que puede hacer un amago a balde calos vicente va a probar el tiro vamos a ver lo están tapando la deja para la derecha para tenaglia ha tapado balde de nuevo el balón para tenaglia sale desde atrás ahora el barça en la transición que bueno rafinha se la lleva rafinha y está rafinha con el exterior de la bota derecha hace la diagonal la compañía levandos y se mete rafinha la mete para levandos y gol igual está adelantado de momento no levanta la bandera ni señala fuera de juego el árbitro rafinha cogió la moto hizo la diagonal le acompañaba por el centro el polaco que vuelve a marcar el pichichi marca robert levandos y a la vez cero barça 2 robert 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 levandos y en la mitad del campo todo el barça adelantado salvo su portero pas interior de casa 2 fenomenal que linda para levandos y para el hat trick levandos y para el hat 3 3 3 3 3 3 gol del barça volvió el fútbol yo barcelona volvió el fútbol yo barcelona se levanta el telón sale el espectáculo al campo de juego hat trick de levandos y en 31 minutos la cogió por la derecha un pase interior fantástico primero de casa 2 para ari garcía que lo asistió levandos y habilitado el polaco por mauriño control con derecha definición cruzada abajo esquinada cayendo 6 todo 31 minutos más robert levandos y que nunca el polaco al abecero barça 3 hat trick de levandos y este barça este barça es un barça muy campeón es verdad eric garcía dando pases del auro casado con su pase interior que rompe líneas pero venimos diciendo las nueve jornadas de liga y levandos y que evidentemente dentro del área le das balones que es el mejor tres goles en 32 minutos que lleva cuantos ahora lleva ya 10 de cuatro oportunidades tres ha facturado de 43 ha metido porque si hubiera sacado un pie enorme si no llevaría cuatro goles ahora mismo en media hora el doble de goles que papel lleva ya en un momento si acaso se haya revocado de mi amigo la roja levandos y gol 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 hat trick hat trick hat trick hat trick triplete tremendo 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 recibe solo y levandos y se revuelve y marca con la derecha junto al palo derecho de la portería de antonio si vera estamos en el 31 de la primera parte vuelve a marcar el tercero hat trick robert levandos y alabé esceno barça 3 dicho yo que era pichichi en enero pichichi en noviembre banquillo elena ya no sé qué más decir de robert levandos y hat trick de momento en media hora de juego ha ido hacia el córner donde están el centenar de aficionados del barça haciendo el gesto con los dedos y otra vez piña de los jugadores del barça si quiere darle descanso hans y flick hoy quizás el pase de gol es de eric garcía así porque lo reivindicaba eric garcía parecen ahora mismo todos los jugadores del árabes hacen horribles mira paco y un detalle el barça en nada en media hora yñigo martínez ahora mira a sus compañeros les decía vamos a por más vamos a por más no le pega hacia arriba hacia arriba le pegaba si vera la pelota se marcha y el saque de banda y para el barça sí bueno martín puede ser que va perdiendo 0 2 y no sé por qué lo de la castellana no entendió ese comentario pero no no argentina va perdiendo 0 2 muy bien sí sí puede ser que digo que en las semifinales creo que diego jugador del barça de futbol sala metió tres goles con brasil se va la min pero me parece que fuera de juego pero corre la min 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 si verá si verá si verá si verá si verá si verá en el duelo y estaba fuera de juego de todas maneras pero primero la min le pasó la bola el pie por delante de la bola por arriba por encima y después la quiso picar estaba claramente en fuera de juego la pinchaba la min vaselina la quería hacer pero si hubiera no se lo comió a los perros tu último momento fuera de juego clarísimo vicente de área a área vamos vicente la pelota 21 minutos del segundo tiempo le pega vicente viene con etni lo que se perdió lo que se perdió con etni madre mía buen provecho con etni que gol te comiste solito delante de la portería la tiro afuera tiro de puerta